¿Qué es la torta argentina? Hoy estamos celebrando los 10 años de la fiesta de la torta argentina que para nosotros es una oportunidad muy importante para vincular el primer pueblo patrio que es Dolores con la torta argentina que es una torta que tiene más de 100 años de historia y hay muchos emprendedores que como habrán podido ver están mostrando sus productos para venderlos. Mi nombre es Alcira Poledo, soy oriunda de Dolores me dedico a hacer la torta argentina, en mi caso libre de gluten amo esta fiesta y digo yo siempre que la amo tanto porque mi nieto ama la torta argentina y esperamos a la audiencia que vengan, son dos días maravillosos. Vinimos acá a esta fiesta hermosa que nos encanta probamos las tortas, estuvimos, compramos algunas cositas muy lindas también que hay por aquí, la gente viene la fiesta es patria para los chicos también que es re importante y para los productores más todavía. Mi nombre es Karina Calandrón, soy una de las artesanas que hacemos la torta argentina es una masa de budín, tiene 25 capas y nosotros decimos que es nuestra porque en antaño las mulatas para el 25 de mayo convidaban la torta argentina a la plaza entonces desde ahí siempre se hizo y nosotros retomamos con esas costumbres. Viene mucha gente, sobre todo todos los vecinos pero ahora hemos visto que se ha incrementado esta fiesta es muy importante para nosotros ¿por qué? porque además de mostrar lo que hacemos económicamente nos ayuda mucho. Vinimos a conocer la fiesta la verdad que las opciones dulces son totalmente superiores y bueno, también por el asunto de que sea el primer pueblo patrio y bueno, me interesaba la verdad venir a conocer tanto el pueblo como la fiesta en sí y bueno, probar la torta porque venimos a eso. Estamos a solo 200 kilómetros de Capital Federal y de Gran Buenos Aires con lo cual tenemos una oportunidad muy importante sobre Ruta 2 para nosotros la apuesta es estratégicamente en el tiempo construir una ciudad turística de la zona sur intermedia entre Buenos Aires y Mar del Plata para generar empleo para generar cultura para generar oportunidades para nuestros vecinos pero también para hacer una reivindicación histórica del primer pueblo patrio que tiene mucho más para dar nosotros lo estamos organizando en el municipio y seguramente en los próximos tiempos vamos a seguir con este tipo de actividades para que siga viniendo turismo.